Otra interrogatoria por parte de la defensa, señor Doens, le reiteramos las indicaciones. Una vez que escuche la pregunta, deje pasar unos segundos a fin de verificar si se hace el ejercicio de la objeción y si se da, a que le indique si se puede contestar o no. Igualmente, respuestas puntuales a las preguntas formuladas. Licenciado Guayarino. Muchas gracias. Reiterando los buenos días, señor Doens. Me pregunto, ¿recuerda usted que la Fiscalía Auxiliar le haya puesto a usted a reconocer un correo en donde se mencionara a Monchi Stott, si o no? Sí, señor. ¿Usted puede decirle de qué fecha era ese correo original? No, señor. ¿Qué hora original? No, señor. ¿Puede decirle la fecha del documento que le pusieron a reconocer? No, señor. ¿La hora del documento que le pusieron a reconocer? ¿La? ¿Hora del documento que le pusieron a reconocer? No, señor. ¿Puede decirle qué aparecía como asunto en el correo original? No recuerdo. ¿Puede decirle qué aparecía como asunto en el documento que le pusieron a reconocer? No recuerdo. ¿Puede decirnos quiénes eran el emisor y receptor originales de dicho correo? El señor Steyn y mi persona. ¿Exigía alguna otra persona copiada dentro de ese correo o participando de ese correo como emisor o receptor? No recuerdo. Me pregunto, en el documento que le pusieron a reconocer, ¿puedo decirle quién aparecía como emisor y quién aparecía como receptor? Si me permite una aclaración. Cuando me pregunta el señor defensor, ¿a qué emisor y a qué receptor? ¿A las personas que aparecían en el documento me presentaron? En el documento que le presentaron en Fiscalía Auxiliar, ¿es correcto? Si recuerda quién era el emisor y receptor en el documento que usted reconoció. El señor es Pedro y mi persona. Y le pregunto, ¿usted puede decirme de qué trataba el contenido de ese documento? No lo recuerdo, señor. ¿Recuerda cuántos párrafos tenía ese documento? No. Señor Dúez, si yo le pongo ese documento de presente, ¿es posible que usted le pudiera dar mayores detalles de ese documento? Por supuesto. Señora Dúez, pude permiso para mostrar al señor Dúez un documento visible en el cuadernillo a foja 822. Traslado a Ficaría. Sí, le dio oficina, señora Presidenta. Continúe, F. Señor Dúez, ¿me permite? ¿Me permite? Señor Dúez, ¿el documento que le pongo de presente es el documento que le puso a reconocer la Fiscalía Auxiliar? Sí, señor. Sí, señor. ¿Este documento, en particular, que está identificado en la foja 822, se lo puso a reconocer la Fiscalía aquí en Estados Unidos, sí o no? No recuerdo. Le pregunto, ¿ese correo en algún lado dice Mitchell? No, señor. ¿En algún lado dice Doins? No, señor. ¿En algún lado establece el correo electrónico de Mitchell Doins? Me la repite, por favor. ¿En algún lado establece la cuenta de correo electrónico de Mitchell Doins? No, señor. ¿En algún lado establece la palabra PRD? Negativo. ¿Establece en algún lado la palabra Secretario General del PRD? No, señor. ¿Establece algo relacionado a su profesión y oficio, a la suya en particular, que pueda identificar, sí o no? No, señor. Me pregunto, ¿aparece ahí el correo, la cuenta de correo electrónico del señor Stock, sí o no? No. Le pregunto, señor Doins, ¿le explicó el fiscal auxiliar por qué, a pesar de que no aparecía un dato de identificación suyo, ¿le ponía a reconocer dicho correo, sí o no? Canción se da, canción se da. No, 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 no. Señor Doins, ¿este particular documento, en algún momento, lo vio usted en posesión de Ricardo Martinelli, sí o no? Ipertinente. No le va a contestar. No. ¿Vio en algún momento que este documento se lo llevaran a Ricardo Martinelli, sí o no? Ipertinente. No le va a contestar. No. Señor Doins, ¿este documento, que yo le muestro aquí en esta audiencia, la fiscalía auxiliar se lo puso, le hizo que usted tratara de ubicarlo dentro de su cuenta de correo electrónico? Sí, es posible que sí. Y cuando usted hizo ese ejercicio, ¿usted lo ubicó dentro de su cuenta de correo electrónico, sí o no? No recuerdo. Señor Doins, si yo le pusiera de presente su declaración rendida en la fiscalía auxiliar, ¿usted estaría en capacidad de recordar ese dato? Sí, señor. Señora Juez, en atención a lo que dispone el artículo 401 y para un ejercicio de ayuda a memoria, toda vez que el testigo ha indicado no puede recordar, pues queremos poderle presentar su declaración jurada rendida ante la fiscalía auxiliar. Traslado, si está bien. Gracias. 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 Señor Doins, el documento del código de presente es el mismo documento que le mostraba en las sesiones anteriores, es decir, su declaración ante la fiscalía auxiliar del 29 de diciembre del año 2014. Sí, señor. Y en esa página que le estoy mostrando aparece su firma como constancia de ser suyo el documento. Sí, señor. ¿Puede usted leer para usted lo que está contenido en las líneas subrayadas, por favor? Gracias. Sí, señor Doins, ahora que usted puede recordar lo que usted dijo en declaración jurada, le pregunto, después de buscar dicho correo en su cuenta de correo electrónico, ¿logró usted ubicarlo, sí o no? No, señor. Y ese correo, ¿puede usted decir de qué trataba? Trataba de un comunicado, más que un comunicado, de una convocatoria para una reunión con una de las estructuras ciudadanas que formaba parte del Frente. Y ese comunicado tenía... No, comunicado no, era una citatoria. ¿Un citatorio? Sí. ¿Y ese citatorio iba dirigido a otras personas, sí o no? Sí. ¿El documento que le identifico en pantalla, identifica que va dirigido para otras personas, sí o no? Sí. ¿Puede usted identificarme quiénes eran esas otras personas, sí o no? Sí. ¿Quiénes eran esas otras personas? Ahí aparece el doctor Bernal y aparecen otros, y esos otros eran parte de lo que formaban el Frente, o en este caso particular, la organización que convocaba a esa reunión. ¿Puede recordar los nombres puntuales o no puedo hacerlo? ¿Qué perspectiva? ¿Qué perspectiva? ¿Qué perspectiva? ¿Qué perspectiva? María Número. El mismo doctor Bernal, el Nerva Reyes, así de lo que recuerdo. La dirigente, una dirigente de los gremios docentes, de los gremios periodísticos, cuyos nombres ahora mismo no retengo. Señor Dómez, usted me acaba de indicar a mí que eso era como un citatorio, no un comunicado. Correcto. Le pregunto, a la Fiscalía Auxiliar, ¿usted le indicó que esto era un comunicado, sí o no? No recuerdo. Señora Juez, toda vez que el testigo ha indicado que no puede recordar, y para hacer el ejercicio de ayuda a memoria, le pido presentar su declaración jurada a votos que el video pueda recordar. Traslado a Fiscalía. Gracias. Son las mismas líneas, Fiscal. Sinlega a oficina, Presidenta. Continúe. Gracias, señor Dómez. Gracias, Fiscal. Señor Dómez, este documento que le pongo de presente es el mismo que le acabo de poner presente hace un momento, es decir, su declaración jurada, le pido que lea exactamente las mismas líneas que hace un momento le pedí leer y que están subrayadas en lápiz. ¿Todo lo que está subrayado en lápiz? Desde aquí, hasta aquí. Correcto. Dígale, para usted, para usted. Ah, perdón. Correcto. Es un comunicado, señor defensor. Le indicó usted a la Fiscalía que era un comunicado, ¿correcto? Correcto. Señor Dómez, el día viernes, antes de finalizar la sesión, hablábamos nosotros de unas situaciones de orden público y hablamos de una conversación, también ese día, relacionada a la señora Priscila Valenzuela, y le estoy poniendo esto para contextualizarlo. Usted le indicó haber tenido con ella una reunión que usted cree que pudo haber sido en un restaurante de David. ¿Es eso correcto? Confusa, dijo viernes. Al lugar. ¿Tuvo usted alguna reunión con la señora Priscila en David? Confusa. Al lugar, contesto. Sí, en muchas ocasiones. No hubo unas, muchas. ¿A usted le pusieron de presente un audio que incluía a Priscila? Sí o no. Sí, es posible. ¿Y usted recuerda exactamente dónde se dio esa particular conversación? No, no, no recuerdo, licenciado. Señor Dolenz, la señora Priscila era activista de estos grupos de presión, sí o no. Repetitiva y argumentativa. ¿Al lugar, reformulé? No, señor. Señor Dolenz. No se tomará en cuenta, pero usted haya dicho al lugar y no le dije. Gracias, señora Presidenta. Continúen. La, con la señora Priscila existieron conversaciones relacionadas a sicarios, sí o no. Administrativa. Confusa. ¿Alguna, libertad, contesto? Sí, señor. ¿Y eso se consignó así en alguno de los correos que se identificaron por usted en la fiscalía? ¿Eran correos o eran documentos de ambiente? Voy a esperar más bien que usted me dé. ¿Reconoció usted algún documento en fiscalía en donde estuviesen consignados estos audios? Sí, señor. Y, ¿puede usted decirme qué fecha, en qué fecha se dio la comunicación real de estos audios? No, señor. Tampoco puede decirme dónde, me dijo. Lo puse ya. Al lugar, no contesto. ¿Puede decirme quién estuvo presente en esa conversación en donde se hablaba de sicarios? No recuerdo, señor. ¿Sabe usted si esa conversación fue filtrada a través de los medios de YouTube, impertinente y confusa? ¿De forma de decirme? ¿Usted no ha indicado que algunas conversaciones suyas estuvieron filtradas en YouTube? ¿Es eso correcto? Es correcto. ¿Sabe si esta conversación fue filtrada en YouTube, sí o no? No recuerdo. Que haya sido así. Le pregunto. Usted me indicó a mí no poderme dar fecha de las filtraciones a YouTube y que no sabía las cuentas. Le pregunto. ¿Fue eso, esas filtraciones se dieron durante el gobierno de Ricardo Martinelli antes o después? Conteste argumentativo. Reforma y defensa. ¿Durante qué gobierno se dieron esas filtraciones en YouTube? ¿Se refiere a la de Pedrer y a la de Alfonso Vaz? Sí, correcto. El gobierno del señor Martinelli. Sí. ¿Y en qué cuenta de redes vio usted eso? Depetitiva. ¿Nadie va a contestar? Podría precisarla, maestro. ¿En qué cuenta? ¿En YouTube o en...? ¿En qué red social primero? ¿Solamente en YouTube? Creo que sí, que solamente en YouTube. La del señor Vaz. La otra no estoy muy seguro. ¿Recorrió esa, esa, en algún momento dado a través de los medios de WhatsApp? ¿Conclusiva o repetitiva? ¿No ha llegado a contestar? No sé. Le pregunto. Usted ha dicho que esa conversación o alguna de estas conversaciones están incluso vigentes todavía en esa red. Es correcto. Entonces mi pregunta iba identificada, iba dirigida a que me pudiera establecer si sabía en la cuenta de quién estaba, en la cuenta de quién de YouTube estaba dicha conversación. ¿Repetitiva? Al lugar, no conteste. ¿Usted sabe lo que es un canal de YouTube? ¿Inpertinente? Al lugar, no conteste. ¿Sabe usted lo que es una cuenta individual en YouTube? ¿Inpertinente? Al lugar, no conteste. Señor Doinz, ¿cómo hace usted para ver esa conversación, para saber que está esa conversación actualmente en YouTube? Confuso. Al lugar, no conteste. Uno entra a ese canal de YouTube y busca, en este caso particular, a Alfonso Vaz, Michel Doinz, y ahí sale la conversación. Cuando usted me dice ese canal, ¿a qué canal se refiere? A Repetitiva. No le va, no conteste. Al canal de YouTube, al programa de YouTube. Ok. Y eso, usted lo ha aportado como prueba en algún proceso relacionado a intervenciones telefónicas, ¿sí o no? Compuesta y capciosa. No le va, no conteste. La repite usted. ¿Presentó usted ese video o ese audio en algún proceso por intervención telefónica, ¿sí o no? No, señor. Y le pregunto, usted ha dicho que al día de hoy eso puede accesarse, ¿es correcto? Repetitiva. Al lugar, no contesto. Sí, bien. Entonces, le pregunto, para el año 2014, ¿ese video podía extraerse de la red de YouTube por parte de Rolando López, sí o no? Confusa e impetimente. Al lugar, no conteste. Para el año 2014, ¿podía extraerse ese video de la red de YouTube, sí o no? Repetitiva. Al lugar, conteste. No sé, es posible. Señor López, le pregunto, ¿participó usted de alguna diligencia de extracción de datos de algún dispositivo del audio en que usted se escucha con Priscila, sí o no? No, impertinente. Al lugar, conteste. No, señor. ¿Participó usted de alguna diligencia de extracción de datos del audio en el que usted aparece con el señor Jaime Pedrón, sí o no? Impertinente. Al lugar, conteste. No, señor. ¿Participó usted de alguna diligencia de extracción de datos en el cual aparece un audio suyo con el señor Vaz, sí o no? Impertinente. No, señor. Señor López, cuando le presentan estos audios en la Fiscalía Auxiliar y le indican que esto puede derivar de otras diligencias, le indican de cuál diligencia precisa salió el audio relacionado a Priscila, sí o no? Confusa. Voy por una defensa. Le indicaron a usted la Fiscalía Auxiliar de qué diligencia precisa se obtuvo el audio suyo con Priscila, sí o no? Confusa. No le da algo en defensa. No, señor. Le explicaron en la Fiscalía Auxiliar de qué diligencia precisa se obtuvo el audio suyo con el señor Vaz, sí o no? Confusa, intervinente. No le da algo en defensa. No, señor. Le indicaron a usted de qué diligencia precisa se obtuvo el audio de usted con el señor Jaime Pedro, sí o no? No, señor. Señor Coens, existe, le pusieron a usted en Fiscalía eh, disculpenme señor, un momentito. No, 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 señor Donzo, en algún momento en la Fiscalía Auxiliar le pusieron a usted a reconocer un documento que decía BBM Pachi sí o no? Es posible. Le pregunto, ¿usted recuerda la fecha de ese documento? No, señor. ¿Recuerda la hora de ese documento? No, señor. ¿Recuerda usted cuál era la fecha de la comunicación original sí o no? No, señor. ¿Recuerda la hora de la comunicación original sí o no? Tampoco. ¿Recuerda qué asunto tenía la comunicación original sí o no? Tampoco. ¿Recuerda usted el asunto que tenía el documento que le pusieron a reconocer sí o no? Tampoco. ¿Recuerda usted cuál era el contenido de ese documento sí o no? No, señor. ¿Recuerda usted cuántos párrafos tenía ese documento sí o no? Un documento. No, señor. No, señor. Señor juez, si yo le pongo ese documento de presente, usted pudiera darme mayores detalles del mismo sí o no? No, Es probable. Señora juez, para hacer el ejercicio contenido del 419 de nuestro código procesal penal, necesito mostrarle al testigo la documentación contenida en cuadernillos a foja 1039 y 1040. Randa, se salió. No hay ofensión, presidenta. Continúa la defensa. Gracias. 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 Señor Lawrence, en alguna parte del documento que usted ha leído, dice la palabra Mitchell, ¿sí o no? No, señor. En algún lado de ese documento que usted ha leído, dice la palabra Lawrence, ¿sí o no? No, señor. Aparece algún otro nombre o apellido suyo, ¿sí o no? No, señor. Aparece dentro de ese documento su cuenta de correo electrónico, ¿sí o no? No, señor. Hay algo ahí que lo identifique a usted aparte de la letra MD, ¿sí o no? No, señor. Le pregunto, le indicó el fiscal auxiliar, ¿por qué motivo, si no había generales suyas en ese documento, lo ponía a reconocer a usted ese documento, ¿sí o no? Gracias, señor. No, señor. No, señor. Le indicó el señor Ricardo Muñoz, ¿por qué lo ponía a reconocer ese documento, a pesar de que no existía en generales suyas dentro de ese documento, ¿sí o no? No, señor. Señor, le pregunto, ¿en qué contexto pudo haberse dado esa comunicación que se identifica en ese documento? En el contexto del camino hacia el Congreso Nacional. ¿Recuerda usted la fecha específica? No, señor. ¿Lugar específico? No, señor. Señor Doens, usted ha hablado aquí, en algunas ocasiones, de temas relacionados a audioambiente. ¿Es eso correcto? Es correcto. Cuando usted habla de audioambiente, le tengo que hacer algunas preguntas. ¿Usted ha indicado que para el 2012 al 2014, usted tenía un teléfono marca Blackberry, ¿es eso correcto? Sí, señor. ¿Durante todos los años del 2012 al 2014 fue exactamente el mismo modelo? No recuerdo. ¿Recuerda cuál modelo sí tenía? ¿Cuál era el número del modelo de Blackberry? ¿El número? Sí. Sí. No su número celular, el número del modelo de Blackberry. O sea, el modelo, ¿cuál era el modelo de Blackberry? No, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. ¿Sabe usted si ese dispositivo Blackberry, para el 2012, dentro de su software, tenía la capacidad de activar micrófono sin haberlo prendido, sí o no? Confusa, capciosa. Al lugar. No cuento. ¿Sabe usted cómo se activaba el micrófono del Blackberry que usted decía tener, sí o no? Confusa, capciosa. En algún lugar, conteste. No sé. ¿Alguien, algún perito, hizo alguna diligencia para poder verificar si dicho teléfono tenía la opción de activar micrófono de manera remota, sí o no? Argumentativa. ¿Qué fórmula de defensa? No va a ser. ¿De cuáles son las indicaciones? Cuando hice una objeción, bien, como le indiqué que no contestará, no fue el tomado en cuenta. A ver, algún perito hizo alguna diligencia sobre su teléfono Blackberry, algún perito dentro de este proceso, hizo alguna diligencia dentro de su Blackberry, sí o no? No, 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 no. ¿Usted en algún momento ofreció entregar su teléfono dentro de su declaración jurada, sí o no? No, 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 no. específico se dio la grabación de su conversación con el señor Jaime Pedrón, sí o no? Argumento, ¿tú y capciosa? No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted a través de qué dispositivo específico se hizo la grabación de su conversación con la señora Priscila, sí o no? Capciosa. No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted a través de qué dispositivo específico se hizo la grabación de su conversación con el señor Bass, sí o no? Confusa y capciosa. No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted desde qué lugar específico se hizo la grabación de... desde qué lugar geográfico específico se hizo la grabación del audio suyo con Priscila, sí o no? Intertinente. No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted desde qué lugar específico se hizo la grabación del audio de su conversación con el señor Bass, sí o no? Confusa e intertinente. No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted desde qué lugar específico se hizo la grabación del audio con el señor Jaime Pedrón, sí o no? Inpertinente. No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted qué operario específico, qué persona específica físicamente grabó su conversación con la señora Priscila, sí o no? No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted qué persona específica grabó su conversación con el señor Jaime Pedrón, sí o no? ¿Inpertinente y capcioso? No lugar, contesto. No, señor. ¿Sabe usted qué persona específica grabó su conversación con el señor Bass, sí o no? Confusa e impertinente. No lugar, contesto. No, señor. Le pregunto, ¿recuerda usted que en Fiscalía Auxiliar le fuese presentado un audio que se identificara como Mitchell 4? No recuerdo. Señor Dolce, perdón, la identificación correcta sería, voy a corregir yo para asegurarme que su respuesta es la adecuada. ¿Recuerda usted un audio que se le pusiera de presente identificado como 4- Mitchell Dolce, sí o no? Confusa y repetitiva. No, no recuerdo, señor. Señor Dolce, si yo le pusiera a usted un documento de presente, ¿pudiera usted recordar si ese documento se lo pusieron a reconocer a usted en la Fiscalía Auxiliar? ¿Sí o no? Sí, sí, es posible. Señora juez, pido, por favor, poder poner al testigo la declaración, perdón, el documento visible a foja 1480 hasta la foja 1484. Traslado a Fiscalía. Gracias. 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 Señora Presidenta, quiero dejar constancia que ese es un documento que en efecto ya fue introducido por parte de la prueba 46, sin embargo, no está firmado por el señor otro. Solamente para hacer esa observación. Muy bien. ¿Puedo presentarle el documento? ¿Me indican qué artículo va a trabajar? 419, señor juez. Gracias. Gracias. Pido que le pongan de presente las fojas hasta la 1484, por favor. Ahí está. Hasta ahí. Con su permiso, señor juez. Señor juez, le pido, por favor, que haga lectura del documento que se le está poniendo de presente. Gracias. 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 Muchas gracias. Señor Johnson. ¿Ha podido leer usted íntegramente el documento que se le ha puesto de presente en este momento? Sí. Le pregunto. Este documento que se le pone de presente puede identificarnos en esta primera línea como ley. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice la primera línea del documento en el contenido aquí del diálogo? Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Gracias. Señor Johnson. Señor Johnson. A lo largo de todo el documento que usted leyó, ¿usted pudo identificar algún otro interlocutor distinto a su persona en este documento? Confuse. No le voy a contestar. ¿Sí, change-s Sisteram? ¿Otro interlocutor que se refiere si habian más participantes? ¿De quién está hablando? ¿Había alguien más aparte de Michel Torres, en esta columna hablando? Confuse, es la ofusiva. señor Díaz entendió la pregunta entendió la pregunta si usted me está preguntando es que es la única persona que aparece ahí hablando si me parece que sí si es usted el único que habla ahí en ese momento es correcto en qué contexto se da voy a pedirme primero que me pongan el final del documento por favor puede indicarnos qué dicen desde el punto estas dos últimas líneas si le puedo hacer lectura así que eso era lo que nosotros queríamos compartir con ustedes compañeros gracias señor Díaz lo que le pongo a usted presente en el discurso suyo sí o no conclusiva no le voy a dar conteste sí es un discurso suyo sí señor repetitivo en qué contexto se da ese discurso ese discurso se da en un contexto en el que en el gobierno del presidente Martínez se inició toda una polémica en torno en torno a la explotación de los recursos mineros del país especialmente de encerro colorado nosotros por razones de tipo ilustrativa o de docencia hicimos algunas reuniones para los efectos de explicarle a nuestros diputados y a los miembros de la dirección del partido el tema de la minería en Panamá ahí hicieron exposiciones el doctor Marcel Salamín y algunos otros compañeros para entender bien el tema minero precisamente ahí lo que se recoge fue el origen de la explotación de esa mina en la época del general Torrijos el interés que tenía el general Torrijos en impulsar esa actividad como consecuencia de que el mercado internacional manifestaba una tendencia al alza de los precios de manera no coyuntural sino de manera estratégica y que el general Torrijos pensaba o planteaba que en caso tal de fallar las negociaciones había que tener un lucho importante de crecimiento económico y que esa era una actividad que pudiese mantener el crecimiento y el desarrollo del país y que por lo tanto había que prestarle atención allí se creó después de esos análisis del gobierno general Torrijos lo que fue por el niño una estructura para ver el tema del cobre se mandaron a distintos países a muchachos a estudiar minería seguridad minera y todas estas cosas relacionadas con la mina entonces en el PRD había una posición en la que estaban algunos compañeros especialmente en las áreas indígenas cerrados en contra de la mina y realmente si bien ellos tenían sus razones que había que tomar en consideración también había que tomar en cuenta las necesidades globales del país y que por eso había que hacer una discusión política porque si bien se daban manifestaciones en contra tampoco esas manifestaciones eran 100% contra las minas sino que también la secretaría o el sector indígena de nuestro partido que tenía una secretaría en el partido exponía que ellos no estaban cerrados en contra de la mina sino que ellos lo que planteaban tener una mayor participación o tener una participación en los excedentes económicos que se produjeran además que por convenios internacionales ellos también sabían que no se podían oponer per se a una actividad de este tipo dicho eso eso entra dentro del marco del debate que introduce el presidente Martínez sobre el tema de la mina a quien incluso le planteamos una discusión a fondo porque veíamos que era viable tanto por las planteamientos o las señales que daban el mercado porque se podía entrar de una negociación con el sector indígena para plantear sus beneficios y sobre todo por la conveniencia para el país en su desarrollo y crecimiento económico pero el señor presidente de la república en ese momento parece que tenía interés en sacar eso a tambor batiente y la oposición ya no era por el problema de fondo de si explotar o no la mina sino por la forma como se estaba planteando porque como nosotros creíamos eso podría generar confrontaciones en el país además confrontaciones innecesarias presidente de nuestro partido el doctor Sánchez Cárdenas le mandó una nota de una carta al señor presidente y le planteó estas sugerencias sin embargo el presidente Bartinelli siguió su hoja de ruta y definitivamente que a mi juicio eso fue lo que causó una gran conmoción una gran confrontación con los indígenas en los eventos que se dieron conocidos como consecuencias de la ley choriza eso es lo que le puedo decir licenciado muchas gracias señor perdónese usted me ha dicho que hubo fuertes confrontaciones y que esto fue como consecuencia de la ley chorizo ¿es eso correcto? sí señor y esta ley chorizo usted sabe en qué año se aprobó impertinente en un lugar contestó puede ser 2011 2012 ya sabe usted en estas confrontaciones que usted me hablaba usted me ha indicado el contexto de esa reunión y la verdad fue mi pregunta pero en realidad quería que me podía dar la fecha y lugar en que usted dijo esas palabras argumentativa y repetitiva reformula y defensa ¿sabe en qué fecha hizo usted esas palabras sí o no? no señor no recuerdo ¿sabe usted en qué lugar específico dio esas palabras sí o no? no me da se dieron varias reuniones algunas en el partido en el salón de conferencia otras se dieron en el restaurante Golden o el Golden Unicor en aquel tiempo era el de la Evergreen también se dieron conferencias en otras áreas regionales del país pero esta yo pienso creo que fue la que se dio en salones del restaurante Evergreen creo ¿recuerda usted en ese salón del Evergreen de lo cual usted cree por mi gusto señora ¿recuerda quiénes estaban presentes? no me da una contestación no me da contestación pues lo que traigo de allí habían legisladores habían miembros de la dirección del partido ahí veo que participó también el doctor Ernesto Perra Valladares esa era una reunión con la bancada del partido y con dirigentes políticos del partido ¿puede identificarnos aproximadamente cuántas personas había? ¿intervinientes? no hay lugar ¿cuántas? podrían haber no menos de 50 personas muchas gracias ¿sabe usted si alguna de esas 50 personas grababa lo que ahí se decía sí o no conclusiva e impertinente a lugar no contesto en el lugar había equipos de grabación sí o no conclusiva e impertinente no lugar contesto no lugar le pregunto la fiscalía le indicó a usted de qué dispositivo específico había obtenido este audio sí o no confuso ¿a qué fiscalía? no lugar la fiscalía auxiliar al momento que usted rinde su declaración el 29 de diciembre del 2014 le identificó de dónde procedía este audio sí o no repetitiva no lugar no señor usted estuvo presente en el momento en que la fiscalía auxiliar extrajo este audio de cualquier dispositivo sí o no impertinente no lugar no señor alguno de los audios que le he presentado a lo largo de esta audiencia los vio usted en posesión de Ricardo Martínez y sí o no impertinente no lugar contesto no señor vio usted que alguno de los audios que se le han puesto de presente se le entregara a Ricardo Martínez y sí o no impertinente no lugar contesto no señor le pregunto señor Dones usted ha indicado que usted tuvo una conversación con un extrajudicial con un representado en el renacer y que según el entender de mi representado le había manifestado que de haber sido intervenido él entendía que usted había sido judicializado ¿eso es correcto? sí señor y le indicó a usted de qué conversación específica se refería él sí o no confusa no lugar contesto no señor le indicó de qué fecha había sido esa posible intervención sí o no claro sí o sea no lugar contesto no señor le indicó qué autoridad según él había ordenado esa judicialización sí o no no señor le indicó qué operario había realizado esa intervención sí o no no señor le indicó quién había ordenado esa intervención sí o no interviniente no lugar contesto no señor le pregunto en el momento en que usted hacía o escuchaba estas palabras de mi representado ¿había algún miembro del órgano judicial presente sí o no? repetitiva no lugar contesto en la reunión con el señor Martinelli en la reunión con el señor Martinelli en el renacer ¿había alguna autoridad judicial presente sí o no? no señor ¿había alguna autoridad del ministerio público presente sí o no? no señor ¿había presente alguna autoridad del sistema penitenciario sí o no? no señor le pregunto esa información que usted dice haber recabado del renacer usted la la consignó por escrito ante alguna autoridad sí o no? interviniente no lugar contesto no señor y usted indica que adicional a eso mi representado le indicó que tuvo otra reunión perdón con usted en unas oficinas que usted identifica que estaban frente a Plaza Paití ¿es eso correcto? es verdad le pregunto en esa intervención usted indica que mi cliente le había indicado su disposición a a llegar a acuerdo con usted pero sin aceptar responsabilidad ¿es eso correcto? profesor usted indicó que mi representado le había indicado que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo ¿es eso correcto? sí señor pero que para ello él no aceptaba responsabilidad ¿es eso correcto? sí eso es correcto pero estaba ágito y sobreentendido de que querían un acuerdo conmigo pero sobre la base personal de desistir y dejarlo hasta allí ahí no se aceptaba la responsabilidad y eso para mí no procedía estamos claros que mi cliente no aceptaba responsabilidad ¿es eso correcto? con usted señor al lugar no contesta mi cliente aceptaba responsabilidad ¿sí o no? no no aceptaba responsabilidad señor usted ha indicado que se escuchó alguna en alguna ocasión al señor Marcos González hacer alguna intervención en televisión ¿es eso correcto? sí señor y que en esa intervención el señor Marcos González indicaba que era de su conocimiento que habían intervenciones en el Consejo Nacional de Seguridad ¿es eso correcto? sí señor ¿puede usted decirnos en qué fecha hizo el señor Marcos González esas declaraciones? no lo recuerdo ¿puede decirnos si el señor Marcos González si es de su conocimiento que el señor Marcos González haya hecho tal declaración ante alguna autoridad judicial sí o no interviniente confusa no hay lugar de contestar no señor le pregunto el señor Marcos González trabajaba en el Consejo Nacional de Seguridad sí o no lo que yo sepa el señor Marcos González indicó cómo le constaba esa información sí o no la formola por favor si está amable el señor Marcos González indicó de manera puntual cómo le constaba esa información sí o no en el sentido de que eso era de todo conocido que se estaban enfrizando pinchazos que él había visto algunos pinchazos que si mal no recuerdo que incluso se había comentado dentro de su grupo de su partido de su gobierno en el gobierno no recuerdo muy bien pero eso eso suscitó realmente mucha preocupación en en los corrillos políticos en en los medios a tal punto que el señor González posteriormente se presentó y prácticamente se retractó que eso haya sido así pero efectivamente yo lo vi lo escuché y lo que le puedo decir es que si aceptaba que había pinchazos que se estaban pinchando que se estaban interviniendo y lo dijo de una manera tan natural como si eso hubiese sido algo normal natural con mucha ingenuidad pienso yo el señor Marcos González decía esto en televisión nacional ¿es correcto? sí señor el señor Marcos González identificó en esa conversación si las intervenciones eran o no judicializadas si o no no me pregunto el señor Marcos González fue citado por usted como testigo dentro de este proceso como creyente sí o no impertinente al lugar no conteste sabe usted si el señor Marcos González fue citado como testigo sigue siendo impertinente al lugar no conteste señor Benz usted después de esa conversación llegó a conversar de estos hechos con el señor Marcos González a título personal ¿sí o no? no señor le pregunto el señor Marcos González identificó en esa conversación quienes estaban hinchados particularmente ¿sí o no? no señor le pregunto el señor Marcos González fue diputado de la nación ¿sí o no? impertinente al lugar no conteste el señor Marcos González fue electo por el partido panamista ¿sí o no? impertinente al lugar no conteste el señor a usted le consta que el señor Marcos González haya ido al consejo de seguridad ¿sí o no? impertinente al lugar no conteste ¿a usted le consta que el señor Marcos González de manera directa haya visto alguna intervención ¿sí o no? complesiva o impertinente no sé no me conto señor como como dentro de un proceso de escucha ¿ha presentado la declaración de él el video de él de esa declaración como prueba documental ¿sí o no? impertinente al lugar no conteste en este proceso ¿en este proceso presentó usted ese video en algún momento como prueba documental ¿sí o no? impertinente no lugar no señor aunque espérate señor usted ha hablado de un correo suyo de la señora que en su momento manejó la señora Alma Cortés con el señor David Murcia ¿es eso correcto? sí señor ¿de qué fecha era dicho correo? no lo recuerdo ¿de qué año? ¿en qué año sucedió eso? no, no lo recuerdo ¿recuerda usted cuál era el contenido de ese correo? sí señor ¿de qué trataba? trataba de una comunicación del señor David Murcia Guzmán conmigo en la que él estando en Estados Unidos mandaba a través de ese correo una propuesta de darme a conocer alguna información algunos detalles sobre el señor Ricardo Martinelli y sobre temas que pudiesen ser de mi interés ese correo nosotros yo personalmente lo puse en duda no obstante le dije que si él me pudiese hacer llegar la documentación con mucho gusto yo yo la vería más o menos esa fue la conversación porque de pronto por esos correos adentran muchas cosas que tienen mérito para poner la atención y otras no yo no tenía ningún tipo de relación a ese señor Guzmán sabía quién era porque lo utilizaron en la campaña para hacer una campaña sucia y negativa contra la ingeniera Valvín Herrera y era una persona de dudosa credibilidad además entendía yo que más bien sus relaciones eran con algunas personas allegadas al presidente de la república como el señor Chamán que hasta tengo entendido que un hermano de Guzmán era el piloto de su avión así que para mí realmente no tenía trascendencia es decir no me demostraba ningún interés a menos que me hiciera llegar a la documentación eso fue lo que palabra más palabras menos presentó la señora Arma Cortés en una conferencia de prensa y esa conferencia de prensa se hizo con la intención de afectar la campaña de la señora Valvín Herrera según indica usted con dos horas y por diante ha indicado usted que el objeto debido era afectar la campaña de Valvín Herrera ¿es correcto? Intervinente no le va a contestar no, no señor ya Valvín Herrera ya Martín Herrera era presidente eso no era para empañar la campaña de Valvín Herrera sino al propósito de darle impresión a la opinión pública que yo estaba en contacto con David Murcia Guzmán y que el señor David Murcia Guzmán había sido acusado de delitos y me imagino yo que la intención de ella era decir que nosotros teníamos esa relación lo cual no era cierto ¿sabe usted si la señora Alma Cortés tenía algún tipo de relación con el señor David Murcia Guzmán? no ¿sabe usted de dónde sacó la señora Alma Cortés dicho correo sino? de la vereda tropical ¿sabe usted qué significa la vereda tropical? ese era un decir del presidente Martinelli cuando se refería a temas como estos le pregunto si usted sabe lo que es si o no 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 le pregunto ¿le consta a usted que Ricardo Martínez le haya dado ese correo a Alma Cortés sí o no? no señor me pregunto usted ha dicho que usted puso ese correo en duda ¿qué significa en duda? yo no puse en duda el correo el correo lo recibí y yo ponía en duda era el señor David Lucia Guzmán que tratara de ponerse en contacto conmigo para darme información sobre aspectos negativos del presidente Martinelli a título de qué a razón de qué por qué conmigo eso fue lo que le puse en duda ¿y en qué año se da esta situación del señor David Lucia Guzmán repetitiva? al lugar no conteste señor David hemos hecho algún ejercicio sobre múltiples audios y correos de los que le he presentado aquí le pregunto aparte de los documentos que yo le he presentado aquí y que le ha presentado la fiscalía en esta audiencia a usted en fiscalía auxiliar se le presentaron documentos adicionales si o no a estos que se presentaron aquí si no recuerdo que eso haya sido así en la fiscalía de en el despacho del magistrado fiscal Harry Díaz se le pusieron de presente algún documento adicional a los que usted ha visto en esta audiencia si o no por qué no le da contesto no recuerdo señor en general algún usted participó de cualquier diligencia en donde se examinaran metadatos de documentos negativos en este proceso sí intervinente reforme la defensa me define metadatos no conteste no conteste ¿sabe usted lo que es el metadato? no ¿me lo define por favor? no no es la audiencia definible solamente si era si lo sabe usted le contesta usted escucha la pregunta y usted conteste no en alguno de los documentos que a usted le pusieron en el presente aparecía una dirección que decía rrodriguez arroba csn punto punto conoce usted esa dirección con fuerza esta es la dirección a lugar rrodriguez arroba csn punto 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 pan conoce usted esa dirección no señor en algún momento participó usted de alguna diligencia para verificar la autenticidad de esa dirección si no invertimiento a lugar en algún momento participó usted de alguna diligencia en donde se extrajera información de ese correo electrónico si no confieso invertimiento no 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 participó de usted de alguna diligencia en que se verificara quien era el duelo de dicho correo si no invertimiento y confusa no no lo entendí lo señor doy usted ha dicho que ha participado como abogado y como creyente víctima incluso y que conoce elementos de este proceso me pregunto ¿sabe usted si dentro de los archivos contenidos en los dispositivos digitales aparece el nombre de Rolando López Siona confusa e impertinente al lugar no contesté ¿sabe usted si el equipo que aparece como autor de los documentos que se imprimieron en la fiscalía aparece Rolando López como autor si o no confusa e impertinente no ha sido tratado en proceso al lugar no contesté ¿sabe usted quien aparece como autor de los archivos contenidos en el CD marca plico si o no capciosa y confusa al lugar no no señor 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 ¿usted conoce al señor Rolando López intervinente repetitiva no le va contesté ¿sabe quién es? ¿se reunió por objeto de este proceso intervinente no le va al contexto no señor ¿sabe si tuvo algo que ver con el manejo de la evidencia digital? Sino conclusiva y carciosa señora jueza al lugar no contesté ¿sabe si el señor Rolando López prestó su computadora para sacar los documentos que se presentaron en esta audiencia? Sino carciosa y conclusiva señora jueza un lugar contesté no señor no yo yo le voy a ir hasta las doce para ir hasta las doce que iniciamos a las diez de la Señor Doniz, entre el 2012 y el año 2014, ¿visitó usted alguna vez el edificio del Consejo Nacional de Seguridad CIMA? En una ocasión. ¿En qué ocasión? En ocasión de solicitar documentación sobre portar armas. ¿Con quién se entrevistó ahí? No con nadie, porque al final ese lugar no era donde se resolvía el problema y me habían indicado de manera incorrecta. ¿En esa visita que usted hizo en el 2012, en el 2014, ¿puedo decirle en qué fecha específica la hizo? Carciosa, el término no está claro, entiendo. ¿Reforma de defensa? ¿Puedo decirle en qué fecha específica hizo usted esa visita repetitiva y al único? ¿No le va a decir? No, no, no lo recuerdo exactamente. Le pregunto, ¿en esa visita que usted indica es la viva, visitó usted el edificio 150 del Consejo Nacional de Seguridad CIMA? ¿Impertinente y repetitiva? Al lugar, no contesta. ¿Usted en algún momento ha conocido el edificio 150 del Consejo Nacional de Seguridad CIMA? ¿Impertinente? No al lugar, contesto. No, señor. ¿Alguna vez ha visto usted personalmente un equipo de interceptación de comunicaciones CIMA? ¿Impertinente y capciosa? Al lugar, no contesta. ¿Entre el 2012 al 2014, incluyendo la vez que usted fue ahí, vio alguna vez a Ricardo Martinelli del Consejo Nacional de Seguridad CIMA? ¿Comclusiva? No al lugar, contesto. No, señor. ¿Vio en algún momento a Ricardo Martinelli dar alguna orden para intervenir a alguien entre el 2012 y el 2014, sí o no? ¿Impertinente, señora jueza? No al lugar, contesto. No, señor. ¿Vio usted entre el 2012 al 2014 a Ricardo Martinelli intervenir personalmente en comunicaciones, sí o no? ¿Impertinente? No al lugar, contesto. ¿Puedo contestar? ¿Ah? ¿Al lugar? Ah, no. Contesto. No, señor. ¿Vio usted entre el año 2012 y el 2014 a Ricardo Martinelli dar alguna orden para hacer seguimiento ilegal a alguna persona, sí o no? ¿Impertinente? No al lugar, contesto. No, señor. ¿Vio usted entre el año 2012 al 2014 a Ricardo Martinelli realizar personalmente vigilancia de seguimiento ilegal a alguna persona, sí o no? ¿Impertinente, no es la teoría del caso? ¿No al lugar, contesto? No, señor. Señor, doy, ¿usted en algún momento ha querellado a Ismael Petit, sí o no? ¿Impertinente? Al lugar, no contesto. ¿Sabe usted quién es Ismael Petit? No, señor. ¿Sabe usted quién es una persona bajo el pseudónimo BAC en el Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? ¿Que si lo conozco? ¿Que si lo conoce, sí? No, no, señor. ¿Conoce a usted a una persona con el pseudónimo Guillermo en el Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? No, señor. ¿Conoce usted a una persona con el pseudónimo Guillermo dentro del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? ¿Impertinente? No, no va a contestar. No, señor. ¿Conoce usted al señor Rodolfo Rodríguez, sí o no? ¿Impertinente? No, no va a contestar. No, señor. ¿Conoce usted al señor Luis Ortiz, sí o no? ¿Impertinente? No, no va a contestar. No, señor. Señor Gómez, hace un momento le pregunté si usted había visto al señor Ricardo Martinelli dar alguna orden ilegal. para intervenir o para vigilar. Le pregunto ahora de manera puntual. ¿Entre el año 2012 al 2014, vio usted a Ricardo Martinelli dar cualquier tipo de orden a algún funcionario del Consejo Nacional de Seguridad, sí o no? La defensa repetitiva e impertinente. No, no va a contestar. No, señor. La defensa no tiene más preguntas. Vamos a hacer uso de un examen directo, señor juez. ¿Quisiéramos saber los temas, señor juez? Sí, los temas. Bien, los temas son los siguientes, señor juez y la defensa para el control horizontal. Correos no recordados. Uno. Dos. Correos no publicados en su bandeja de entrada. Tres. Declaración en la Fiscalía Auxiliar. Cuatro. Declaración de Gustavo Pérez. Cinco. Siglas MD. Seis. Dinosaurio. Siete. Frente Pro-Democracia. Ocho. Autoridad Judicial o del Ministerio Público en el Renacer. Y nueve, reunión con el señor Ricardo Martinelli. Proceda, si está. Sí, señor juez. Vamos a hacer unas preguntas relacionadas con la respuesta que usted le brindó al defensor Alfredo Ballarino Alemán. Fíjese, durante el ejercicio del contrainterrogatorio, que ya lleva varios días, por eso quiero ponerlo en contacto, El colega Ballarino le mostró varios documentos en este acto de audiencia y le preguntó si durante la diligencia en la Fiscalía Auxiliar, usted había logrado reconocerlos. En ese contexto, le pregunto yo, ¿usted recuerda cuántos documentos reconoció como suyos en la Fiscalía Auxiliar? Exactamente, no, señor Ricardo. Bien. De igual manera, durante este ejercicio, válido, que ha hecho en el contrainterrogatorio el defensor Ballarino, él le ha mostrado varios correos y le ha preguntado si durante la diligencia en la Fiscalía Auxiliar, usted los había logrado ubicar en su bandeja de entrada de correos de Homebill. En ese sentido, le pregunto, ¿usted recuerda cuántos correos logró recuperar en su bandeja de entrada durante la diligencia en la Fiscalía Auxiliar? No, no recuerdo la cantidad. ¿Usted me puede indicar dónde quedó descrita toda la documentación que le fue mostrada a la Fiscalía Auxiliar? ¿Dónde fue descrita? Exacto. Me hace, me precisa. ¿En qué sitio se describió la documentación que se le mostró a usted en la Fiscalía Auxiliar? ¿A dónde quedaba la Fiscalía Auxiliar? No, ¿en qué sitio quedó consignada la información que a usted le fue mostrada, confusa o argumentativa? Sí, que recombra porque el señor Boyd... Sí, no, no, no lo creo. ¿En qué documento quedó consignado cada uno de los elementos que le fueron mostrados? En la Declaración Jurada. Muy bien. Señor Boyd, si yo le muestro a ese documento, ¿usted estaría en capacidad de indicarnos cuántos correos o documentos reconoció y cuántos ubicó en su documento? Claro, sí, señor. En base al artículo 401, para refrescar memoria, me permite utilizar la Declaración del señor Boyd previo traslado a la Defensa, señora Presidenta. ¿Qué ejercicio va a hacer, fiscal? Refrescar memoria, señora Presidenta, el señor de la Defensa, el señor de la Defensa, el señor de la Defensa, el señor de la Defensa. Traslado a la Defensa. ¿Qué le va a mostrar? ¿Qué le vamos, qué le vas a subrayar? Pero aquí no solamente es lo que se le mostró, aquí hay el resto de la Declaración. No solamente es lo que se le mostró, aquí hay el resto de la Declaración. No solamente es lo que se le mostró, aquí hay el resto de la Declaración. No solamente es lo que se le mostró, aquí hay el resto de la Declaración. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video